Saber cómo, el canal que te lo explica, claro y fácil. Selfies de 3D en Snapchat. ¿Estás buscando saber sobre los filtros en 3D? Excelente, has llegado y vuelto al canal correcto para aprender sobre estos selfies sensacionales. Verás cómo se usan los teléfonos que pueden tomar estos selfies en 3D y cuáles son capaces de ver este efecto en 3D. Lo primero que hay que saber es que este efecto solo se puede realizar con el modo de selfie. ¿Por qué? Pues Snapchat requiere el sensor que tiene tu cámara de iPhone X. Sí, de acuerdo, no es justo, pero por ahora los selfies en 3D solo se pueden realizar por los usuarios de iPhone X para arriba. Pero supongo que tiene sentido por eso de la cámara. Entonces, no podrás usar tu cámara de atrás para sacar efectos en 3D como estos. Se requieren los caros y lujosos Spectacles tercera generación. ¿Tienes unos? Avísanos en los comentarios si te gusta. Por mientras, nos conformaremos con nuestros escúrpidos y sensuales selfies 3D. Ok, bueno, ¿y cómo se hace? Así, mira, da tu cámara de selfie y dale en la palomita para encontrar el botón de 3D. La cámara se acercará un poco y ahora tomaremos nuestra foto. Trata de mantenerte inmóvil para conseguir los mejores resultados. Y recuerda que puedes tomar tu foto con el botón de volumen. Una vez que hayas tomado tu selfie, podrás ver el efecto cuando giras tu teléfono. Explora los filtros especialmente hechos para 3D y publica como siempre. Estos son los filtros que me salen a mí hoy. Pero como te has dado cuenta, Snapchat siempre realiza filtros nuevos random. Ahorita cuando se termine este video, ve y entérate. Como siempre, los puedes guardar para compartirlos en otras plataformas. Todo lo demás también funciona igual. Lo único que noto diferente es que los GIFs no están disponibles en este modo. Pero ojalá hoy en día ya sí. Fíjate, y si sí, ven y avísanos. ¡Listo! Pero, ¿cuál es el punto de todo esto si nuestros amigos ni pueden apreciar nuestras obras selficodélicas? ¿Acaso también necesitan un iPhone X? Meh, solo ocupan tener un teléfono con giroscopio. O sea, lo que detecta cuando giras tu teléfono. Que la mayoría de smartphones ya tienen. En resumen, los requisitos son un iPhone X para arriba. Y la versión 10.66 de Snapchat. Pero sacos, yo tengo el iPhone 11, la versión de Snapchat 10.7. Y no me funciona. Asegúrate que tienes la versión más nueva de Snapchat. ¡Adiós! Eh, te creas. No sé. Solo hay que tener perseverancia y triunfarás. Y, para volver a toparnos, cuando busques otro tutorial, suscríbete a mi canal.